El programa Estado Jóven es un programa que tiene liderazgo desde nuestro Ministerio del Trabajo con la autora Clara López y el Departamento Administrativo de la Función Pública que tiene como principal propósito el de facilitar un tránsito de nuestros jóvenes entre 15 y 28 años que deben hacer sus prácticas o de normalistas o de técnicos, tecnólogos o universitarios hacia su vida laboral. Y para nosotros es de especial importancia que se vinculen a alguna de las tantas entidades del Estado de carácter municipal, departamental o del gobierno nacional, de tal manera que cumplan su requisito y nosotros vamos facilitando las condiciones para su ingreso al mundo laboral. Eso es lo que hemos denominado Estado Jóven.